Hola, hola, pues llegó la hora de cocinar este día. Este día voy a cocinar, chicas y chicos, un rico caldo de res. Bueno, miren, aquí tengo la carne, aquí tengo dos pedacitos de chamorro de res, aquí tengo este cuatro pedazos de cola de res, miren, aquí están, qué ricos se miran. Bueno, como les digo, es hora de cocinar, acompáñenme a cocinar. Pues vamos a empezar a cocinar. Miren, aquí tengo zanahorias de las pequeñas, aquí tengo una bolsita entera, pues yo ya la vacié en este platito, aquí tengo también ya partí una calabacita de la verde, miren, en pedacitos así, grandecitos, es una calabacita verde. También aquí tengo, como les digo, un puñito de cilantro, dos jitomates, un ajo entero, completo pues, como se dice, y una cebolla entera. También aquí tengo nueve papas pequeñas, miren, estas las voy a partir a la mitad, y como les digo, aquí tengo nueve papas pequeñas. Bueno, pues acá de este lado, aquí de este lado de mi lavadero ya tengo los elotitos que le voy a poner, miren, todavía no los, este, los, le quito la cascarita y los lavo, ahorita los voy a lavar también, pues vamos a empezar a cocinar el calabacito, miren, pues ya tengo aquí la ollita con agua hirviendo, ahorita que está hirviendo el agua, voy a ponerle sal, la sal es a su gusto de ustedes, como siempre se los he dicho, como ya está hirviendo el agua, voy a poner los pedacitos de chamorro, los dos pedacitos de chamorro, miren, y también los pedacitos de cola de res, así, miren, como está cociéndose la carne, pues voy a ponerle los dos jitomates, también junto ahí con la, con el, la carne que se está cociendo, yo lo voy a poner, yo voy a utilizar dos jitomates, los voy a partir así en cuatro pedacitos, también la cebolla, se la voy a poner este entera, la partimos así, de esta manera, y después de allí, vamos a partirla en una crucecita, miren, como siempre, yo siempre que cocino, siempre parto la cebolla, así miren, en cruz, pues le voy a poner la cebollita entera, después de ahí le voy a poner dos jitomates, ya partidito, miren, los dos jitomates, después voy a poner el ajo entero, y también, por supuesto, el cilantro, miren, así se lo ponemos, como les digo, chicas y chicos, para este, ahorita se antoja, para este frío, se antoja unos calditos, bueno, por este, por eso, este día, se me antojó, como está lloviendo, y está haciendo frío, y este se me antojó hacer un caldito de res, a mi estilo. Pues ya como están, este, lavaditos los jelotitos, y ya le quité las hojitas, los voy a partir así, miren, los voy a, a la mitad, así que, partirlos así, con la mano, a la mitad, y luego, después de allí, ahorita los ponemos en la, en la castuela, donde se está cociendo la carne, como les digo, hay que poner los jelotitos, los cuatro jelotitos, miren, ya partiditos, bueno, pues ya está la carnita, ahora voy a poner este, la zanahoria, a cocer, y también, ponemos, las, las calabacitas, verde, miren. Pues ya quedó el caldito de res, pues ahorita me voy a servir, miren, qué rico se mira, pues vamos a, empezar a servir el caldito. Bueno, pues ya quedó el caldito de res, miren, ahorita me lo voy a, este, empezar a preparar, le voy a poner, este chilito verde, y también voy a ponerle, limoncito, y también le voy a poner, poquita cebollita, pero ahorita la voy a, partir la cebollita, para ponerle el caldito. Bueno, pues me voy a empezar a preparar, como les digo, el caldito, le voy a poner, a mí me encanta ponerle al caldo de res, este, poquito chilito verde, encimita, así le da saborcito, y también me lo voy a poner, este, este huevita. Nomás si oyen mucho, como que hablan, es porque ya están, puro cotorrea, está la familia, la tiquis, la tique. Ahorita se los, ahorita voy a ponerlo para allá, para que miren, qué están haciendo. Vamos a poner la cámara para allá. Vamos a voltear. A ver, güero, el güero no quiere hablar. Güero. ¿Qué haces conmigo, güero? Vamos a poner un caldito de res, aquí, que preparó la colita de Nayarit, miren. Un caldito de res, con colita de res, y chamorro. Pero miren, al cien mil, aquí con la colita de Nayarit. Pues vamos a seguirle, porque si no la tambora se queda vacía. Ok, pues vamos a, a empezar, a ponerle limoncito para empezar este, a corbernos este caldito de res, para este frío que está haciendo, y esta lluvia, que este día está lloviendo. Pues vamos a empezar a hacer la tortillita en taquito, para empezar a probar el caldito de res con ustedes. Vamos a empezar, primero voy a morder la tortilla. y empezar a probar el caldito. Uy, está bien caliente. A ver. Quedó bien rico, al estilo, la corita. Al estilo de Nayarit, güero. Al estilo de Michoacán, yo lo preparé. ¿Cuál lo preparaste, güero? ¿Eh? ¿Cuál? Tense de cuenta que yo lo preparé, porque yo lo enseñé. Yo lo enseñé a preparar el caldo de res. ¿Cierto o falso? No, yo lo preparé a mi estilo. No se crean. Bueno. Puro cotorreo. Bueno, pues vamos a, ya me voy a ir a comer. Hasta luego. Adiós.